Siempre a tu lado Mi mejor invento La asignatura que nunca ha fallado Los versos míos no tuvieron tiempo Ni se alojaron en el calendario No hubo pacto para los encuentros Solo hubo sexo sin decir te amo Cualquier esquina era un lugar perfecto Y ahora siento que en verdad te extraño Éramos todos, eran sin fin de cuentos La luz traviesa se volvió un pecado Nunca estuvimos para dar ejemplo Cualquier extraño se había equivocado Yo nunca dije que eso era perfecto Ni tú dijiste vamos a un barranco Nos arriesgamos sin perder defectos Las consecuencias las tiré a algún lado Vuelve otra vez Amor perfecto cuando está impregnado de defectos Vuelve otra vez Por más que quieras Si tú vienes yo a ti no te pierdo Tuvo domingo pa' llevarte flores Tuvo un mensaje pa' que te enamores Quizás es eso lo que me emocione Quizás es eso lo que me emocione Me diste historia pa' escribir canciones Yo a tu lado siempre fui feliz Y nunca quise darme en cuenta de lo que perdí Solo queda el deseo Se acumula el recuerdo Tuvo domingo pa' llevarte flores Tuvo un mensaje pa' que te enamores Tuvo un mensaje pa' que te enamores Quizás es eso lo que me emocione Me diste historia pa' escribir canciones Vuelve otra vez Amor perfecto cuando está impregnado de defectos Amor perfecto cuando está impregnado de defectos Vuelve otra vez Por más que quieras Si tú vienes yo a ti no te pierdo Tuvo domingo pa' llevarte flores Tuvo un mensaje pa' que te enamores Si haces eso es lo que me emocione Me diste historia pa' escribir canciones Vuelve otra vez Amor perfecto cuando está impregnado de defectos Vuelve otra vez Por más que quieras Si tú vienes yo a ti no te pierdo Tuvo domingo pa' llevarte flores Tuvo un mensaje pa' que te enamores Quizás es eso lo que me emocione Me diste historia pa' escribir canciones